Esta fue presidida por el Obispo de la Diócesis de San Isidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero, el cual inició con un breve comentario sobre la importancia de la misma en la sociedad actual. Bueno, como acaba el mes de la familia, mes de agosto, ya se están celebrando, o se han celebrado en varias partes de la diócesis y del país, está en este cierre de este mes. Es un mes demasiado importante para la iglesia, pero también para la sociedad, porque se trata del matrimonio, matrimonio de la familia, células demasiado importantes para la vida, tanto en la iglesia como en la sociedad. La familia, la cual normalmente está conformada por el padre, la madre y los hijos, y tiene sus valores morales que permiten formar también la verdadera sociedad, donde no debe haber machismo ni desuniones, porque nadie puede gobernar una agrupación grande si no puede gobernar una pequeña. La educación es la base de todo y la primera que obtenemos viene de nuestra familia. Sí, bueno, todos los años por calendario escolar tenemos lo que es la celebración del mes de la familia, es el mes de agosto dedicado a la familia. Hay actividades muy importantes como la celebración del Día de la Madre, en la mayoría de centros educativos, y también estas hacen algunas actividades bonitas, en alusión a la familia, nosotros creemos claro en ese núcleo como elemento fundamental de lo que es la sociedad y por supuesto que apoyamos todo este tipo de actividades. La alegría es un valor que se aprende en el seno familiar, es en el núcleo familiar donde se procura que los miembros se ayuden unos a otros en sus necesidades, en las dificultades y en compartir los logros y éxitos de los demás. Lo que se busca es dejar el egoísmo a un lado buscando el bien y compartir con el otro. Dirección regional específicamente, el asesor de orientación y la asesoría de educación religiosa decidieron celebrar ya el cierre del mes de la familia con una santa eucaristía, por eso está invitado el señor Gabriel, también el padre Óscar y otras entidades también de la iglesia y personal de acá de la Dirección Regional de Planta e invitación a otros de centros educativos, directores y directores para que nos acompañen en esta actividad. La generosidad es uno de los valores que hay que fomentar en la vida familiar, entendido por generosidad el actuar en favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, hacer algo por otras, puede traducirse en diferentes maneras, por ejemplo dar cariño, prestar juguetes, dar tiempo para escuchar y atender a otro miembro de la familia. El respetarse mutuamente es otro de los valores que se fomentan dentro de la familia, no solo respeto a la persona misma, sino también a sus opiniones y sentimientos, respeto hacia las cosas de los demás miembros y a su privacidad, a las decisiones adecuadas a la edad de la persona. Es en la familia donde el niño aprende que tanto él o ella como sus ideas y sentimientos merecen respeto y son valorados. Estos y otros valores como los del matrimonio, la fidelidad y el amor son básicos para la unión familiar y en este mes con numerosas actividades se ha celebrado esta institución tan importante para todos.